Música Padre yo no te quiero más Y tocar tu corazón Y rendirme a tus besos mi Señor Quiero estar cerca de ti Y adorarte con todo mi ser Y rendirte toda gloria Aleluya 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 Comisiones Mais Firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, Señor Recuerda donde pueda estar, en valles de dificultad Te adoraré cantando, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Dejando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, Señor No importa donde pueda estar, en valles de dificultad Te adoraré cantando, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya